en mi gente youtube buenos días rapidito aquí estoy en la tienda de la de expone good de venta todo prácticamente vacío un dato curioso yo pensé que no era de libro que el pantalón pero si este libro este estilo yo nunca lo había visto ni tan siquiera online este súper fino se dan cuenta verdad super super finos el pantalón en estos detalles de verdad que no no me había fijado en este detalle y aquí está ni yo ni todo no lo voy a comprar pero miren el precio mi gente o sea está súper súper costoso como hemos hablado verdad los vídeos anteriores esta edición no sé por qué pero está bien costoso así que nada mi gente quiere compartir esto con ustedes rapidito ustedes ven la costura sea bastante fuerte esto sí ya es algo que yo pues entiendo yo que esperaría este de igual manera para que todo es negro así que yo les digo mi gente fue algo me dio convenio además que vengo a renovar la tarjeta con ellos pues ya mismo se me expira así que está todo igual mi gente este tema mujer así que no hay nada nuevo o diferente así que nada mi gente ya saben tengo un poquito aquí al día y ya ustedes ven que este pantalón que honestamente pensé que era regular donde era el pero no es de rock ok así que se me cuidan mucho suscríbanse en el canal si no se han suscrito al canal del en like compartan y no estaremos viendo pronto en el próximo vídeo que me llegó otro producto ok así que se me cuidan chequeamos